Y es que el aumento en los casos positivos de COVID-19 ha generado que la Municipalidad de Mexicanos también implemente medidas obligatorias para prevenir los contagios, algunas de ellas con sanciones económicas. Dejó de ser una recomendación y se ha convertido en una obligación. Los ciudadanos del municipio de Mexicanos deberán usar la mascarilla o de lo contrario pagarán una multa. La multa que hemos diseñado es que aquellas personas que no porten mascarillas en lugares públicos, en lugares municipales, en la vía pública, van a ser multados desde una multa de 34.14 hasta 114 dólares. Aquel que no pueda pagar esa multa puede hacer trabajo de utilidad pública dentro del municipio. Los comerciantes también deberán velar porque en sus negocios se garantice el distanciamiento social y la desinfección, ya que de no cumplir, sus lugares de trabajo serán cerrados. También para el sector comercio hemos definido sanciones, ¿verdad? Que van desde los 50 dólares hasta los 3.000 y con la última instancia de si no acatan las disposiciones de cerrarles el establecimiento. Otra de las medidas es que el mercado abrirá solo de 7 de la mañana a 3 de la tarde y cada cliente deberá pasar por el sistema de bioseguridad. Para conocer la opinión de los ciudadanos, conversamos con algunos de ellos. Sí, a buena medida porque eso es bien personal y hay que andar lo más protegido que se pueda porque este virus no se le haya fin ahorita y esto es a nivel mundial. Las autoridades ahorita están dando recomendaciones para que nosotros los cuidemos, así tanto a uno como para las otras personas. La multa creo que sí está un poquito exagerada, porque la economía de todos no está como para poder pagar una multa de esas, pero como yo oía un comentario, primero habría que proveer a la población de mascarillas y después obligarla a usarla, porque hay mucha gente que no tiene para comer, mucho menos va a tener para una K95, que anda por los 3, 4 dólares. El Cuerpo de Agentes Municipales serán los encargados de velar por el cumplimiento de estas medidas que se esperan aplicar a partir del 22 de julio. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Elizabeth Alas, Noticias Cuatrovisión.